Esto es un ejemplar de patela en Bruni. Este ejemplar fue recolectado en los yacimientos del plioceno de la Finge, en las palmaderas en Canarias. Esta patela, quizás la mayor patela que vamos a tener fósil, mucho mayor que las actuales, se caracteriza por tener unas costillas muy marcadas y una base pentagonal. Otra característica es que la cúspide suele ser mucho más débil que el resto de la concha, algo contrario a las patelas actuales, en las cuales la cúspide es lo último en erosionarse, formando algo que se suele denominar callo. En este yacimiento hemos encontrado gran cantidad. Es muy curioso porque durante un momento en Canarias, en los diferentes episodios, vamos a encontrar depósitos con patelas, depósitos sin patelas. Y quizás estas son las lapas más antiguas que tenemos en Canarias. No solo las más antiguas, sino también las más grandes.